Sí, bueno, muy contentos acá en la Casa de la Cultura. El festival se llama Arte y Chocolate, porque, bueno, tiene arte y tiene chocolate. Una chocolatada acá, que ahora les voy a contar un poquito, el encargado del chocolate lo tengo al lado. Así que, felices porque se ha llenado, duplicamos funciones. En el día de hoy tenemos una función de los chicos de Lago Puelo, otra gente de la Tierra, las 16 horas, y una función extra que hemos hecho en Bicentenario, ya no quedan entradas, es una función gratuita, que se destinó a ciertos lugares, así que muy contentos. También hay una función simultánea en Maginogado, en la Escuela 118. Y mañana, sábado, tenemos dos funciones en este lugar, a las 16 y a las 17.30, para que nadie se quede sin arte en vacaciones, y domingo también, 16 y 17.30. Los dos son invitados de Esquel y Trelew, dos elencos que viajan. Pero, bueno, en esta ocasión, además, quería comentarles, agradecer al trabajo de todo el equipo de este lugar, de la Casa de la Cultura. Ahí está llegando justo Nico, el sonidista. Las chicas están atrás, no quieren salir, pero lo tenemos a David acá, que, bueno, está invitado a estar en la cámara también, porque ellos han hecho un esfuerzo muy grande, se han visto también en resolver las cosas en el último momento, ya que no esperábamos tanta gente. Estamos muy agradecidos de las familias que se han acercado. David, el chocolatero, acá le podemos preguntar cómo vivió la experiencia también. Bueno, David, muchísima gente, muchos chicos, muchas familias. Obviamente, el espectáculo gustó. Sí, la verdad que sí, estamos sorprendidos nosotros acá en la Casa de la Cultura. Si bien, gracias al apoyo de mis compañeras, de Nadia y de Paola, Nico, el sonido, las chicas de limpieza, ¿no? Bueno, este fin de semana también vienen los chicos de Bicentenario a dar una mano. Así que somos un grupo que, la verdad, no esperábamos esta movida, porque nos sorprendió a todos, la verdad, la cantidad de chicos que vinieron. Muy lindo, la verdad, aparte del espectáculo muy lindo. Bueno, y el chocolate, obviamente, también, receta propia, receta casera, ¿quién se ocupa? Sí, no, lo sacamos ahí en el momento y con esa receta seguimos adelante, ¿no? Que quedó muy bueno. ¿Quién te da la receta? La receta me dijeron que tiene un toque especial. Sí, le tratamos de dar un toquecito especial, pero bueno, eso es, ¿cómo se dice? El secreto... El secreto de su Mario. Claro, estamos ahí con el secreto. Bueno, el chocolate tiene un secreto, los títeres tienen su encanto propio y obviamente han generado este vínculo con los chicos que hace que se corra el rumor y ahora hay que agregar funciones, ¿cómo hacemos? Hay que agregar funciones, bueno, por eso, agregando las funciones de las 17.30 a partir de mañana. Una alegría total, nosotros somos un grupo artístico que se llama La Sandunga, tuvimos apoyo, bueno, de cultura, desarrollo, de la gente de Fundación Cooperar, que gracias a ellos pudimos ir a las funciones itinerantes, llevar a los barrios, a lugares donde sabemos que es muy complicado, difícil por ahí salir a ver una función, por lo económico, por la distancia, así que todo ese conjunto es este primer intento. Y también muy contentos de poder trabajar y proveer esto para los titiriteros de acá, de la región, que se han sentido bien, se han pasado lindo, la última función el domingo fue impresionante, con virutisudor. Así que bueno, es esto que está pasando ahora, los invitamos a venir. Hoy ya quedan re poquito entradas, pero bueno, mañana y pasado también vamos a estar acá. Así que los esperamos y bueno, será después hasta la próxima. Y les agradezco a ustedes que han estado dos veces ayudando a difundir esto. Y no sé que va a haber un segundo festival de títeres, me imagino. La idea es que el año que viene lo podamos repetir, ya con una mayor organización y bueno, ya veremos cómo se planta para las vacaciones el año que viene. Así que si te quedaste con ganas de ver más funciones o no pudiste llevar a tu hijo o hija a algún lugar, esta es la oportunidad, que ahí se terminan las vacaciones, antes de que reclamen, no me llevaste a ningún lado. Bueno, acá estaremos con los chicos.